Efectivamente, hoy en la mañana, de manera simultánea, la sección de legitimación de capitales del Organismo de Investigación Judicial, en coordinación con la Fiscalía que aborda esta misma temática, están realizando 35 allanamientos simultáneos. De esos 35 allanamientos, 28 son en lugares ubicados en el cantón de Pérez Celedón, en distintos barrios como Los Ángeles, Sinaí, Pedregoso, San Luis y otros. Estos allanamientos se relacionan con un caso realmente complejo, de difícil abordaje y que hemos venido trabajando desde hace algunos años. Y se identifica con una organización criminal que está sentada en Pérez Celedón y que durante mucho tiempo, de acuerdo con la hipótesis de investigación, se ha dedicado a lavar dinero. De acuerdo con la premisa de trabajo que tiene el Organismo de Investigación Judicial, los bienes y el dinero que detenta esta organización criminal provienen de actividades de tráfico de drogas. Y se relacionan con una organización que operó en nuestro país hace algunos años, en la que estuvo involucrado la persona que ahora lidera esta organización que estamos abordando de manera simultánea, masiva y total. Nos referimos a un sujeto de apellido Segura, que tiene 47 años de edad, que es vecino de la zona de Pérez Celedón, que es un reconocido empresario en el ámbito de la ganadería, en el ámbito de temas relacionados con automóviles, repuestos, adquisición de propiedades y muchas actividades negociales que aparentemente le han servido para insertar dinero ilegítimo y de esa manera hacer un conglomerado de dinero y de bienes de una importancia realmente llamativa. Este abordaje que está haciendo IJ, además de implicar 35 allanamientos, está dirigido contra 24 personas. En principio de esas 24, y según nos ha indicado el Ministerio Público, es sumamente probable que vayan a pedir medida cautelar contra 14 de ellas. Pero además es un caso muy amplio desde la perspectiva de investigación, tanto así que aborda 19 sociedades anónimas, el levantamiento del secreto bancario, tributario y aduanero de estas personas, y adicionalmente la inmovilización de una gran cantidad de bienes. Por ejemplo, le comento que pretendemos, mediante la ejecución de actividades del equipo de trabajo que tenemos en la zona, la incautación de aproximadamente 48 vehículos, la anotación registral de 19 propiedades, y el decomiso inmediato de aproximadamente 1.500 cabezas de ganado, que de acuerdo con la investigación, se vinculan aparentemente con actividades de lavado de dinero en los términos que someramente les he comentado. Este es un caso, como les señalo, muy complejo, de muy alto impacto, involucra una cantidad de dinero realmente importante, en el sentido de que se calcula que lo que se puede incautar, y el dinero que se ha legitimado, suma varios millones de colones. Es conveniente también recordar que dentro de la actividad que se está realizando, en la zona de Pérez Celedón particularmente, vamos a allanar dos entidades bancarias, dos instituciones públicas, la municipalidad del lugar, y también una institución que se dedica a realizar actividades vinculadas con temas de ganadería. Y esto es así porque aparentemente algunos funcionarios de estas entidades han brindado apoyo o colaboración a la estructura criminal que se investiga, pero además, porque en algunos de estos sitios podemos encontrar documentación importante para la estructuración de la causa. Gracias. 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 Gracias.